si lo decirte para nosotros estamos en ya en esta tarde después de que la máquina esta retroexcavadora estaba tratando de limpiar mire otra vez está taponado solamente con la lluvia de la tarde y todo lo que ellos tiraron aquí todo lo que estaba anteriormente en el vídeo anterior pues a excepción de esta que dejaron encima del muro todo se la llevó hacia el río cañorales miren que hoy ya en la tarde tenemos el mismo color de agua recuerden que hicimos inclusive un cuadro comparativo con el río negro allá en el amazonas brasilero se veía de este color el río cañoralejo y color totalmente turbio negro en esta quebrada y ahora la tenemos del mismo color y todos estos residuos que estos mismos funcionarios en cali tiraron acá cuando están limpiando se lo llevó el río hacia la quebrada hacia el río cañorales como se están viendo estos espépticos por aquí si lo decidiste de profitero estamos en el tanque desarenador de la quebrada guarrus todo lo que había que encima el agua se lo llevó desde el espacio de la pico tratando de cazar todo el trabajo que trató de hacer la retrascadora hoy pues se pierde porque vuelve y se llena otra vez de múmeros si lo decidiste de profitero tiene gatico y viene aquí a cazar ese parece el museo 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 venga venga a ver venga para la casa venga gente por aquí en el cementerio pero es que como matraca le da comida día y noche entonces por eso usted se la pasa el bagueando bueno así está la quebrada guarrus tanque desarenador y allá al fondo es el río caña veralejo caña veralejo en esta tarde este sábado 27 de febrero de 2021 una semana pasada Gracias por ver el video.